La Unidad Territorial de Ecosocialismo Varinas, en conjunto con la Misión Árbol, Imparques y Cunare, estuvo presente en la inauguración del Jardín Bicentenario en la ciudad de Barranca del municipio Ruparedes del Estado Varinas. Junto a la mano de las diferentes autoridades del Estado y el Comando de la SODI 32 Varinas, quienes apoyaron este plan de reforestación bicentenaria en el marco del Bicentenario de nuestra independencia y en conmemoración al Día Mundial del Árbol. Cumpliendo con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria.